Con Revista Mía, usted podrá tener la silueta que siempre soñó. Nueva dieta naturista disociada que adelgaza y desintoxica. Ejercicios muy fáciles y suaves para controlar la celulitis. Además en Mía, los trucos y secretos que usted debe conocer cuando compra muebles. Y como siempre, 50 temas más. Solamente en Revista Mía.